Así es, Facu acaba de salir el fiscal, dialogó dos segundos con la prensa y lo que contó es más o menos lo que ya habíamos adelantado. La declaración de Marcela Cunha echándole la culpa a su hijo de la situación. Así que acá cambia todo el panorama. Acaba de decir que Marcela Cunha culpa a César Sena de haber asesinado a Cecilia. Así que vuelve a correr ahora el rol de femicidio. Que en las próximas horas podría llegar a declarar César Sena si así él lo quiere. Y creeríamos que en este momento Osuna está reunido con su defendido para ver si vienen a declarar o no espontáneamente para también plantar su coartada y poder tener un diálogo frente al fiscal. En el minuto sale el doctor Fernando Zulando que vamos a poder preguntarle en qué situación está la causa en este momento. Seguramente nos va a comentar qué ha pasado también dentro de este recinto cuando estuvo Marcela Cunha. Y estamos a la espera de que Cecilia pueda venir a reconocer las cosas de su hija. Los anillos, además de eso, la cadenita. Y lo que dijo el fiscal es que todavía no se abrieron los sobres. Mañana van a estar los sobres disponibles con el resultado cotejado de lo encontrado en esas dos bolsas de consorcio que se vio huesos triturados y carne similar a lo que sería humana. Así que atención con esto porque obviamente en las próximas horas vamos a tener mucha información y estaríamos empezando a desaznar lo que sucedió con Cecilia. Muy bien, muy bien, Ale. Bueno, momentos obviamente dramáticos los que se vivieron en el comienzo del programa con aquella salida de Marcela Cunha. ¿Hay movimiento, Ale? Estábamos mirando. Te sigo, eh. Es inminente la salida. Te sigo, Ale, a vos. Estábamos burlando, así que si estemos atentos. Es inminente la salida. Ni bien lo tengamos, obviamente vamos a poder delegar con él. Dijo que en minutos iba a salir a delegar con la prensa. Ya al retirarse el fiscal terminaron de hablar. Está hablando ahora con el otro fiscal de la causa. Recordemos que son ambos fiscales los que están a cargo de esto. En este momento está delegando con el otro fiscal que lo que está tratando de ver, Fernando, burlando el tema de la matrícula. Porque no tendría, burlando la matrícula, sino uno de sus ayudantes, en este caso no sabemos si Amendo o la O, su hijo, quien va a tener la matrícula para poder oficiar aquí dentro de la provincia de Chaco. Claro, claro. Bueno, fue el momento quizás más dramático de la tarde. Si lo tiene producción, por ahí lo podemos volver a revivir. El momento del griterío, ¿sí? Dejemos que el patrullero salga, porque fue muy contundente lo que se vivía. Allí estaba Alejandro Puebla, estaba el móvil de A24. Marcela Acuña, allí en el Chaco, empezó a romper de alguna manera ese pacto de silencio que se empezaba a resquebrajar con la declaración de Obregón. Hoy, Marcela Acuña habló de un bulto en la habitación. Dijo, yo vi un cuerpo, pero no maté a nadie. Vi un cuerpo envuelto en una alfombra. Y este es el momento de mayor tensión que se vivía, por supuesto, en horas del mediodía. El relato de Alejandro Puebla en el lugar, momento dramático. Y con esta imagen y con este contenido, cerramos nuestro noticiero y ya viene Sole. Pero escúchenlo, por favor. ...gocina. Está la custodia policial en la puerta. Marcela Acuña declaró aproximadamente más de 20 minutos, como recién dijo su abogado. Ahí vuelven otra vez a correr a las cámaras, a empujar. Empieza a avanzar el móvil con Marcela Acuña. Los gritos de asesina no paran. Frente al cordón suenan las sirenas. De esta manera trasladan como se puede a Marcela Acuña, a los vecinos indignados, con el grito de asesina, asesina.